Estaban todos unidos En el aposento alto Estaban todos unidos En el aposento alto Pedro adoraba al Señor Diciendo no estamos borrachos Cristo nos ha llenado con el Espíritu Santo Maestro, si maestro Amé sentir de tu presencia Como aquel día de Pentecostés Señor Estaban todos unidos En el aposento alto Estaban todos unidos En el aposento alto Pedro adoraba al Señor Diciendo no estamos borrachos Cristo nos ha llenado con el Espíritu Santo Maestro, si maestro Amé sentir de tu presencia Como aquel día de Pentecostés Señor Amé. 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 Música Donde hay fe, hay amor Donde hay amor, hay paz Donde hay paz, está Dios Donde está Dios, no falta nada Donde hay fe, hay amor Donde hay amor, hay paz Donde hay paz, está Dios Donde está Dios, no falta nada Donde hay fe, hay amor Donde hay amor, hay paz Donde hay paz, está Dios Donde está Dios, no falta nada Donde hay fe, hay amor Donde hay amor, hay paz Donde hay paz, está Dios Donde está Dios, no falta nada Donde está Dios, no falta nada Donde está Dios, no falta nada Donde hay paz, está Dios 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 Mis pecados, mis pensamientos Quítamelo, Señor Jesucristo entró mi corazón Jesucristo entró mi corazón Jesucristo entró mi corazón Jesucristo entró mi corazón Jesucristo entró en mi corazón Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Quítamelo Señor En el hueco de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Quítamelo Señor Jesucristo entró en mi corazón 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 Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti Señor Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti Señor Tú eres todo en mi vida Siempre lo que ha deseado Tú eres todo para mí Tú eres todo en mi vida Siempre lo que ha deseado Tú eres todo para mí Tú eres todo en mi vida Siempre lo que ha deseado Tú eres todo en mi vida Para mí, para mí, Señor Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti, Señor Estoy enamorada de ti, Señor Estoy enamorada de ti, Señor Tú me has dado el cariño Me has dado vida eterna Tú eres todo para mí Tú me has dado el cariño Me has dado vida eterna Me has dado vida eterna Tú eres todo para mí Para mí, Señor Tú me has dado el cariño Tú me has dado el cariño Me has dado vida eterna Tú eres todo para mí Tú me has dado el cariño Tú me has dado el cariño Tú me has dado el cariño Tú me has dado vida eterna Tú eres todo para mí Para mí, Señor Tú me has dado vida eterna 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 Tan perdido en el mundo yo me hallé No había paz, no había amor dentro de mí Por esas noches que yo tanto que sufrí Prisionero de los vicios era yo En las tinieblas de este mundo yo me hallé Los pensamientos de mi vida era morir Pero un día vino Cristo para darme de su amor Y mi vida transformó para siempre viviré Pero un día vino Cristo para darme de su amor Y mi vida transformó para siempre viviré Tan perdido en el mundo yo me hallé No había paz, no había amor dentro de mí Por esas noches que yo tanto que sufrí Prisionero de los vicios era yo En las tinieblas de este mundo yo me hallé Los pensamientos de mi vida era morir Pero un día vino Cristo para darme de su amor Y mi vida transformó para siempre viviré Pero un día vino Cristo para darme de su amor Y mi vida transformó para siempre viviré Y mi vida transformó para siempre viviré ¡Gracias! 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 Crucificado fue, crucificado fue el Señor por ti Allá en la cruz murió, allá en la cruz murió por ti y por mí Él derramó su sangre, Él derramó su sangre por ti y por mí Crucificado fue, allá en la cruz murió por ti y por mí Ahora te digo amigo mío, que vayas a la cruz allá con Cristo Entrégale tu corazón Ahora te digo amigo mío, que vayas a la cruz allá con Cristo Entrégale tu corazón Tu corazón Crucificado fue Crucificado fue el Señor por ti Allá en la cruz murió por ti y por mí Él derramó su sangre, Él derramó su sangre por ti y por mí Crucificado fue, allá en la cruz murió por ti y por mí Ahora te digo amigo mío, que vayas a la cruz Allá en la cruz allá con Cristo Allá en la cruz slide que vayas a la cruz belli rosa con Cristo Si vayas a la cruz pursuing el Señor por ti y por mí Sí, yo no sé sinina y por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no regreses tú a Cristo? Él quiere darte una vida nueva Paz y calma en tu corazón Paz y calma en tu corazón ¿Por qué no regreses tú a Cristo? Él quiere darte una vida nueva Paz y calma en tu corazón ¿Por qué te vas? ¿Por qué no regreses tú a Cristo? Él quiere darte una vida nueva Paz y calma en tu corazón ¡Suscríbete al canal! Un día voy a andar en las calles de Jesús Mano a mano Donde no habrá dolor Ni llanto para mí En mi vida Cuando yo conocí la celda de su amor Fue algo lindo No puedo explicar Del gozo que yo siento En mi vida Te invito a Jesús Para que puedas tú conocerlo Te invito a Jesús Para que puedas tú conocerlo Un día voy a andar en las calles de Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.